Mañana vas con esa chica, te acercas a ella y le dices ¿Qué me crees que le entregan? Gracias mi hermano, tú sabes con los tiempos tan difíciles Oh my god Reino bro Fatal, 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 fatal Y según salí y me dio el aire, me desplomé Entonces, de repente, estaba en el espacio Y di un giro así de 180 grados y empecé a entrar en picados Y todo me pasaba, los cuásares, los púlsares, los planetas, las estrellas De una cara, tío Y de repente vi un punto azul así, como este micrófono Y reconocí la tierra y atravesé las nubes Y de repente vi los tejados Que era aquí, en Malasaña, en la calle de La Palma Aquí, en Malasaña, aquí al lado, aquí al lado caí Aquí al lado Y de repente me vi a mí mismo que estaba a punto de caer al suelo Y cuando casi estaba en el suelo entré en mí mismo y dije Y ya me senté y me quedé Oh no, chavales, no Si no queréis acabar así en la vida, amigos Si no queréis acabar así en la vida, amigos, no toméis nada raro Amigo o enemigo ¡No! ¡Luzos! ¡Es un palomo! Amigo o enemigo ¡Es un amigo! ¡No, es un amigo! ¡No! ¡Enemigo! ¡Ah, sí, sí! Sí, amigo o enemigo Amigo o enemigo ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Amiga, amiga, amiga! ¡Ah! 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 Idiotas Cosas que ya no se pueden comprar desde el año 1700 entre hoy y nunca más o menos tres doritos después mejillón todo su conche de su madre hola jefe que le parece si jugamos un juego el juego se llama cerrar los ojos escuchar e interpretar empecemos sácalo ya que era otro con cresta saca el bicho ese de mierda ya coño no salen y no me lo puedo creer yo creo que tenéis un boy shakira boy shakira shakira boy shakira shakira sí sí tremendos cuernos este güey reconocido en todos los tiempos muy bueno muy bueno shakira tú no hagas ni caso guapa y yo mi cámara enseñando para los 15 minutos hoy tú pintas dinosaurios ahora hasta que el bastón sin querer es verdad escúchame yo soy un blanco fácil actualmente de ahí salió la frase dejeje tío real acá ha faltado algo a la de 3 1 2 3 que falta que la gente no ha hecho nada pedazo de idiota es más recién aparece en todo el capítulo estaba apoyando y el capítulo que me han arrestado es que no tenían que abrir esa caja no tenían que abrir esa caja quería hacer algo muy específico y creo que casi nadie quería hacerlo yo quería ser herpetólogo de pequeño no no bienvenidos a esta nueva sección titulada aprendiendo palabras latinas de diferentes países con los arqueanos a ver ojo la dinámica es la siguiente deberán adivinar las palabras latinas de los siguientes países que se mostrarán contarán con un tiempo de 10 segundos por cada país vemos sabes lo que significa esta frase me pusieron me pusieron el balde maje me pusieron el balde maje eh yo digo que espérate un momento eh un momento eh ah me pusieron el balde me tomaron el pelo yo creo que es ah me robaron buena Ruperto ojo wea bueno wea es cualquier cosa cosa es eh si cosa que crees que significa esta frase en este país cualquier cosa cualquier cosa o sea wea es literalmente puede ser tu abuela tu madre todo que argentina bueno está tranquilos chicos dejadme a mí porque esta me la sé perfectamente trucho trucho es fraudulento sí ya que sí 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 qué crees que significa esta frase en este país venezuela benbón 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 hostia ni idea cual queréis vosotros uff por decir alguna el astre es labios gruesos labios gruesos labios gruesos sí república dominicana guau 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 a ver espérate eh una almeja un mamahuevo un criminal yo digo que es una persona con flow persona con calle sí ¿no? sí guau 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 ¡Toma! También presiona con flow. Toma. ¡Arrecho! Espera, yo creo que está la X, eh, creo. Creo que es enojado, creo. Sí. Bueno, nos vemos con mis amigos mucho Tito, Gordo y Cabezón. Mis amigos… Micho, Tito, Gordo y Cabezón… ¿Qué es esto? Bro, son los amigos de él. Micho… Sí, ya, ya, ya. Ya sé que son sus amigos, sí. Estás trolling, güey. ¿Pero le mando tus saludos? Sí, un saludito para Micho, Tito, Gordo. Es que tú te has confiado, ¿verdad? Te la has comido. ¿Sabes lo que significa esta frase? Eh… Gacha. Gacha. Significa… Eh… Hermano. Qué gacha que eres. Ah, fea también. Creo. Cómo olvidar esta joyita del jefecito carita fachera facherita. Tío de… La mamá increíble. Sí, la coma… El poder de la coma, amigos. El poder de la coma. Lo mismo, pero sin la tilde. Hombre, ¿quién flow? ¿Cuánto se tomó este vídeo, Kenneth? ¿Cuánto se tomó…? ¿Qué estuvo…? ¿Estaba bañándose y se tomó este vídeo, Kenneth? No, era estúpido, Kenneth. Me comí el palo, man. Chocó contra mí, ni aquí, güey. Pequeño quería hacer algo muy específico. Y creo que casi nadie quería hacerlo. Yo quería ser el petólogo de pequeño. Here I come. Here I come. Es que… El petáculo… Es petáculo… Ay, no… El petólo… El que… El que ve los reptiles… El petólogo… El que hace los petes… No, es estúpido. El petólogo… El que se especializa en reptiles y un bencino. El petólogo, el que hace los petólogos Yo digo que Ken Flo nació patroleando ya, en verdad No, bro, así se llama, el petólogo Ruperto, ¿y tú, Ruperto? Qué estúpidos que son, man Bueno, yo quería ser un biólogo, man El petólogo Me gusta más duro ¡No! ¡No, no, no! El petólogo, el que hace los petes Me gustan las pingas Me gustan las pingas, man ¿Qué clases de veneno se expulsan las serpientes y cómo tratarlos? ¿Eres de los que se fascinan con especies tan imponentes como los cocodrilos? El que hace los petes Qué nervioso, man Qué nervioso, man En qué maldito momento, man En qué momento habré dicho ni mierda, man Les traigo... Las mejores frases de nuestro huevito de leche Fa y la Xxsus Número 1 Soy un blanco fácil Yo soy un... Escúchame, yo soy un blanco fácil actualmente, eh Ni siquiera me equivoqué, pa' una vez que hablo bien, hermano Número 2 La Xxsus y el Geysergen Ay dios mío, ay dios mío, no puede ser ¿Qué pasa? Una pregunta Si un Geysergen de estos... Estás muerto Estás muerto Número 3 Se me requelen queque Se me requelen queque Número 4 La Xxsus y la montura de Sacruchu Eh, por cierto, podemos hacer la... La montura de Sacruchu, ¿no? A ver... Pero pa' que tú quieres una montura de Sacruchu... Hermano, pa' que tú quieres una montura de Sacruchu Con un mapa que no hay ni agua ¿Un qué? ¿Un qué? ¿De qué? Bonus antes del primer lugar Número 5 La Xxsus y el Esparapart ¿El espantapájaros cree, jefe? Es verdad ¿El espantapájaros qué? Lo tenemos que mirar, eh A ver cómo va el espantapájaros Ah, que se puede hacer un esparamparo... ¿Qué? ¿Ah? Joder, los hits del año, eh, sí, sí, eh No, no, no Mira, mira, mira el modo, mira el modo ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, eh? Malparillo La Xxsus, la Xxsus, ojalá, ojalá ¡Ah! Demasiados porros ¿Cuántos dedos le meto? Ah Sí, o sea, ¿cuántos dedos le meto como para cortarle de largo? Dave, métame unos dos dedos A mí me entran tres dedos A mí me entran tres dedos Ay, la Xxsus, pero es un video, bro Pero déjame ver el video, cabrón Yo no he hablado Mae, ¿lo quiere así en seco o quiere que se lo moje? Mae Se lo sabe Costa Rica, mae ¿La quiere gruesa o la quiere delgada? ¿La patilla? Ah, no, a mí me gusta así cuadradita, gruesa Venga, para lavársela ¿Qué? ¿Me va a lavar? La cabeza, mae Ah, pero... Ah, la cabeza Joder, macho, oye ¿Dónde está ese salón, tío? ¿Dónde está ese salón, tío, de belleza? Bro, yo quiero ir, tío, aquí Mae Mae, ¿dónde se encuentra ese salón, mae? Bro, me la he comido, ¿qué quieres que haga? Joder 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 No, lo está descargando Lo está descargando, es una rata Es una rata Esta aterrador arma es el Capinga Usada por los guerreros Joder Puta, está trolleando Esta aterrador arma es el Capinga Usada por los guerreros Asande Ostras, Dalma que sabes tú, ¿no? El Capinga No, nos están trolleando, Dalma El Capinga Bueno, ma, un buen día Hasta luego, cariño Ay, Soledad, mi amor Cuídate por ahí por la calle Que es tan peligrosa, mi vida Perdón Perdón, hay que decirle Que yo la quiero mucho a Soledad, hermano La otra la estoy haciendo, la que quiero Oh, tío, tío Vale Joder, eh, eh, eh Pone otro en el video Gracias por las votaciones Y la última Tati Darni Parguela De la cual creo que 3 votos Mejillón Mejillón 12 Beretti y 1 Kalborovic 3 Mejillón Fíjate Yo creo que la cosa está clara La democracia ha triunfado A 40 votos somos 6 personas Y ha ganado el señor Mejillón 3 piernas ¡Eeeeh! 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 Esto es lo que pasa a tus neuronas cuando aprendes algo nuevo ¡Hostia! ¡Ah, me llide! ¡Corte agua! ¡Corre, corre! ¡Me disparan en el aire! ¡Eh! ¡Me pillan una trampa! ¡Ahora no tengo lo mío, tío! ¡Ahora no tengo lo mío, colega! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Ahora no tengo lo mío, colega! ¿Quién soy? ¡Me pillaron una topa! ¡Ahora no tengo lo mío, tío! ¡Ahora no tengo lo mío, colega! ¿Quién soy? De repente, ¿quién soy? Estados Unidos. ¡Nueva York! ¡Estados Unidos! ¡Nueva York no es un país, tío! ¡Nueva York no es un país, imbécil! ¡Sí, que sí! ¡Que Nueva York es un país! A ver, tenía aquí guardado. Hostia, ¿el Almeja dijo que Nueva York era un país? ¿Tienes ganado, hijo? ¡No! ¡Joder! ¡Sí, la metí! ¡La metí toda! ¡Está adentro! ¡Joder! Realizó este video para desmentir a este sujeto y defender a mi gran amigo Laxxus. Enhorabuena que hayas aprendido a montar en bici, bro. Hay gente que no sabe todavía, por ejemplo, Laxxus. Así que, un beso hace enorme. ¿Cómo me voy a saber? He aquí las pruebas de que sí puede montar en bicicleta. El papá. Sí, la metí toda. Pasó 11 días y tengo que encerrar a mi código de mi amigo. A- 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 A-